Realidades del gobierno de Petro. En todo el país se escuchan voces de protesto, las que deben ser canalizadas en un bloque común. Columna de Bernardo Enao Jaramillo. El desgobierno de Petro tiene fecha para llegar a su fin. Agosto 7 de 2026. Pero solo podremos proclamar que se sos lo horrible noche y que el bien germina ya. Si, hermano, luchamos por recuperar y restablecer nuestra democracia. La aplicación de la frase atribuida al fabulista griego Esopo, la unión hace la fuerza y la discordia la debilita. Resulta absolutamente pertinente para los difíciles momentos que atraviesa la nación. Para apelarse a una nueva esperanza y derrotar el miedo que se sembró en los habitantes de Colombia con el denominado estallido social que llevó a la presidencia a Gustavo Petro. El filósofo Séneca le dijo a Nerón, el tirano, tu poder radica en el miedo. Ya no tengo miedo. Tú ya no tienes poder. Y en nuestro país la calle ya no le responde al gobernante. La verdad es que subestimamos y no dimensionamos el continuo y persistente trabajo de la izquierda y pensamos que este personaje no alcanzaría la presencia. No obstante, lo logró. El principal factor de su éxito fue la paena solidificada de su equipo en torno a su nombre, lo que consolidó su figura en medio del caos y la violencia que sembró a partir del 2019. Ese esquema se quebró y al día de hoy la aprobación de la gestión presidencial es del 32% según Inbarve. Y es que ya instalado en Casa de Nariño comenzó su personal estrategia de decrecimiento, de destrucción, de escándalo, de negociaciones con la delincuencia y ataques persistentes a la oposición y en general a la sociedad civil que no aprueba su forma de gobernar. Así, por ejemplo, se evidencia el deterioro del sector petrolero, siguiendo la propuesta que hiciera en campaña de suspender la firma de contratos de exploración de petróleo, carbón y gas. La situación actual de Ecopetrol lo ratifica. Se ha dado un primer camponazo de alerta para el sector de los combustibles con la escasez de la gasolina de aviación. La falta de combustible tiene gran impacto en la operación y afecta la logística del transporte aéreo, el comercio y el turismo. A la compleja situación del transporte aéreo se suma la del transporte terrestre de carga. El reciente paro, por fortuna, ya levantado, se debió al alza equivocada de la CPM en 1.900 pesos, que finalmente serán 800, 400 ahora y 400 el 1 de diciembre. Este es el preludio de un problema energético que ha comenzado a afectar sectores productivos como el agro y sus productos perecederos. Muchos opinadores creyeron que era hora de sumarse al paro desde todos los sectores, lo que por fortuna no se dio. Es un hecho que los paros pueden perjudicar mucho más al pueblo que al gobierno. ¿Será que hoy por hoy sí existen reales motivos para un estallido social? Por supuesto pacífico. En todo el país se escuchan voces de protesta, las que deben ser canalizadas en un bloque común. Los líderes nacionales y regionales deben unirse con un solo propósito, lograr un bien mayor para todos los colombianos. Cabe entonces recordar a Thomas Hobbes, quien en su obra Leviathan desarrolló la teoría del egoísmo, expresando que los humanos son por naturaleza egoístas y solo nos motiva su propio interés. En su estado natural los individuos viven en guerra de todos contra todos. Y la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Para escapar de este estado, los individuos forman un contrato social, cediendo parte de su libertad a un soberano en busca de seguridad y orden. Este contrato social es necesario porque el egoísmo individual, sin un poder regulador, demoraría el caos y la violencia. Se puede incitar muchos pensadores más, pero la pregunta que debemos hacernos es ¿será que las teorías del egoísmo van a primar en las graves dificultades que afronta el país? ¿Por qué los líderes políticos no se unen y asignan un vocero único o una dirección colegiada que encare al gobierno ilegítimo e indigno de Petro? Tener 12 posibles aspiraciones presidenciales para el año 2026 en la feria demostración de que no se ha aprendido la lección de la unidad y sigue imprimando los intereses individuales por sobre el bien común. De seguir así puede ocurrir que el pacto histórico obtenga otro periodo presidencial. Pildorita. La reciente locución del presidente en la que trajo a colación la adquisición del software Pegasus ha sido desmetida por un funcionario del gobierno Duque, el doctor Víctor Muñoz. Ya en el pasado se había descartado esa adquisición, por lo cual debemos preguntarnos ¿qué será lo que pretende Gustavo Petro al mencionarla?